Bienvenidas, ¿cómo van a estar? Bienvenidas. Muy bien, del buque bus a... Uy, esto es vivo, perdón. No, todo bien, todo bien. ¿Se movía un poquito? No. ¿No? ¿Estaba tranquilo? Tranquilo. Igual dormimos un poquito. ¿Llegaron en el mismo barco entonces que Iván Noble? Sí, sí, juntos. Bueno, háblenos de este Parlamento. ¿Qué pasa en este Parlamento? ¿Qué pasa? Bueno, el Parlamento es una obra de teatro donde es una nave que está orbitando y parlamentando algunos problemas que hay en la Tierra. Está prendiendo fuego todo en la Tierra y ahí están estas diputadas intentando parlamentar y no pudiendo hacerlo. Eso. Es como una investigación que hicimos. Nosotras somos un grupo que nos llamamos Piel de Lava, trabajamos juntas hace 20 años, escribimos, actuamos y dirigimos nuestros materiales y siempre como que el punto de partida de crear una obra es como, bueno, es algo que nos empieza a llamar la atención y empezamos como medio a investigar la performática de la política, ¿no? Como los discursos políticos, los parlamentos que ya en vez de ser un parlamento empieza a ser un poco un show, ¿no? Entonces empezamos a ver lo teatral que había en los parlamentos y empezamos a investigar como los discursos, si querés más, de derechosos. En ese momento para nosotras, cuando arrancamos estaban todos en Europa, digo, como mirando como estas mujeres que supuestamente, eso, que el feminismo en un punto las empoderó para estar en el lugar donde están, pero a la vez critican todo, o sea, como desde una ideología un poco extraña para nosotras. Entonces empezamos a investigar ese cruce y se nos ocurrió hacer este mundo medio distópico de estas parlamentarias medio fachas en el espacio tratando de sesionar cuando casi que no pueden volver ni a la Tierra porque la Tierra se está prendiendo fuego. Entonces ellas tienen que sí o sí estar en el espacio para poder tomar algunas decisiones. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción? En algún momento nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido hacer una réplica de la realidad porque para eso prender el noticiero o mirar YouTube. Entonces, supera la ficción. Por eso es una ficción distópica y por eso nos fuimos hacia el cielo. Y nada, es una ficción en sí misma. Obviamente tomamos esto de los discursos políticos de la realidad, pero después se armó como un relato eso. ¿Y cómo lo recibe la gente? ¿Cómo reacciona el público? En cada país distinto. Pero bueno, claro, nosotras trabajamos básicamente con el humor. La mayoría de nuestras obras son comedia. Entonces, la verdad que es una obra que tiende a la risa. Y el desafío de repente de decir vamos a superar a la comedia real. Sí, además nosotros cuando la empezamos a armar y empezamos a investigar, no sé, no teníamos el presidente que tenemos ahora. Era como muy lejano lo del... Eso se empezó a acercar como... Entonces empezó a pasar de todo en el público. Primero momentos más empáticos, después un momento de mucha incertidumbre y que nosotras también lo sentíamos en la respuesta, en las funciones. ¿Viste cómo nos vamos a reír de esto cuando estamos como... Estamos ahí. Y estamos ahí en el ojo de la tormenta y ahora ya pasó un poco y ya siento que un poco se relajó la mirada hacia la obra. Y en Chile, por ejemplo, cuando la hicimos fue muy espectacular la recepción porque claro, los chilenos ya pasaron por todo esto. Entonces están como con una recepción un poco más blanda que nosotras que estábamos como en el medio de la tormenta. Ustedes dos en Piel de Lava y ¿cuántos más son de dentro del colectivo? Sí, no, Piel de Lava somos un grupo de cuatro actrices. Somos nosotras dos, más Laura Paredes y Elisa Carricajo y que nosotras escribimos, dirigimos y actuamos nuestras obras. Hace 20 años que estamos. ¿Y cómo es ese proceso? Y está también Cipse en escena, que es un músico performer. Eso. ¿Y el proceso creativo cómo es cuando se da de forma colectiva, de esa manera? Intentamos como, ya armamos como una especie de método, ya a lo largo de 20 años tenemos como una manera de trabajar en donde lo que intentamos hacer y llevamos a cabo es un poco horizontalizar la cosa, ¿viste? Como no es que el que está afuera, que dirige, tiene más información que el que está adentro, ¿verdad? Entonces es caótico, re caótico porque escribimos las cuatro, dirigimos las cuatro, actuamos las cuatro, es muy caótico, pero a la vez empieza a pasar algo a lo largo de los años que es muy emocionante también, que te das cuenta que nadie tiene la verdad y que la verdad está en el centro un poco de las cuatro cabezas. Y eso es re lindo, cuando aparece en el resultado, es como... Claro, y cuando funciona, ¿no? Funciona porque llega un momento que es muy difícil, pero muy gratificante, ya somos una familia, ¿no? Pero les ha pasado que de repente, por ejemplo, en la marcación de una escena o de algo, marcaron algo que decía una, después probaron lo de la otra y funcionó. Todo el tiempo es esa dinámica de ir y venir, cuatro. Y el arte de convencer también, ¿no? Claro, claro. Y el arte de dejar, de domar tu propio ego también. Es decir, tipo, pero esta idea para mí es buenísima. Claro. Y después decían, bueno, pero no, pero no, pero no. Y bueno, ir ahí encontrando un centro que existe, que está y que es como muy, es un, no sé, es como un deporte estar en grupo. Para mí es la única manera de existir. Qué bárbaro. Hablaban de Chile, que funcionó. ¿Dónde más o funciona de otra forma? ¿Cómo lo recibe Argentina, por ejemplo? Sí, nosotras la estamos haciendo en Buenos Aires. Es una obra nueva para nosotras. La estrenamos el año pasado. Es catártica. El público es como, es bastante catártica la obra, ¿sí? Como que en este diálogo con la realidad. Pero lo reciben súper bien. Por suerte nos quieren. Obviamente. Bueno, se van a estar presentando entonces en el Teatro Solís, en la sala principal. Divina sala. El sábado y el domingo a las 20 horas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y las entradas eran por... Y Cantel. Y Cantel. Buenísimo. Bueno, mucho suerte, muchos éxitos. Muchas gracias. Un placer. Nos esperamos. Antes de despedirnos, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo, cómo también el tema del trabajo de piel de lava? ¿Cómo, cómo realicen la gestión en la operativa? Hacemos todo, todos nosotras. No, es un trabajo, una producción autogestiva y en diferentes obras tenemos distintas producciones. ¿Y por qué buscaron ese camino? Digo, el tema de hace varios años, ¿qué las llevó a formar este grupo? Bueno, también el laburo de la actriz y del actor, hay algo que esperar a que te llamen, por ejemplo. Nosotras también venimos de una formación en un momento en Buenos Aires, en los años 2000, de mucha ebullición de la dramaturgia del actor, de la actriz, de juntarse y armar tu propio material. Nosotras nos creamos en talleres de formaciones que un poco esa era la bandera y es eso, es una profesión un poco horrorosa si te quedás esperando a que alguna persona te convoque a algún proyecto. Autogestiva también haces cosas que me imagino que te copan. Claro, siempre como que es un laboratorio de actuación, piel de lava. Es como un lugar de decir, bueno, a mí me llaman para hacer tal cosa y en general entiendo que me llaman, a qué doy, no sé qué. Acá es al deseo puro, no hay jefes, no hay nada, o sea, el puro deseo de actuar, de probar, de investigar y de descubrir un lenguaje común y me parece que ese es un poco el motor, ¿no? Como autogestionarse para no esperar ese llamado, para seguir haciendo todo el tiempo y estar en grupo. Genial. Es fundamental. Buenísimo. Bueno, éxitos. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ah, perdón. Nos tenemos que ir y ya terminamos el programa. Son las doce. ¿Qué tal? ¿Cómo que pausa? La pausa más larga, mandala más larga. La pausa hasta el lunes. La pausa para comer todas las fritas, querías. Bueno, buen fin de semana, nos quedamos contigo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias.